El Cigre No, simplemente le tenía agarrada la parte más blanda, lo que viene es que las nalgas al de este. No quería soltar, tuvimos que anestesiarlo. ¿A quién? ¿Al domador? No, al tibre, al tibre. Está abajo, ¿sabes? En el coche patrilla. Bueno, ¿qué? ¿Y dónde es? Aquí al lado, en la habitación. Es que todos los hombres son iguales. ¿Está usted casada? ¡Viuda! ¡Viuda! Ay, perdón, lo siento. ¡No, no, no! No lo sienta usted, no lo sienta. ¿No me diga que usted también? No. Mi marido... Mi marido murió estúpidamente al salir de un bar. Tenía problemas con la bebida. Ni tan siquiera mujer. Le he dicho estúpidamente, ¿sabes usted? Lo atropelló el camión de la San Miguel. ¡Qué pena! Como digo yo, hay que aprovechar los momentos buenos que tiene la vida, cuando aún se puede. Un poquito más de champán. Beba. ¿Y usted la conocía? ¿A quién? Pues al amante de su marido. Personalmente no. Solo sé que es policía. ¡Policía! Sí hay guarras en todas las partes. Y en la policía más, ¿eh? ¿Le puedo hacer esta vez una pregunta? Claro, claro. ¿Usted cree en el azar? Pues, hombre, ¿cómo es de trabajo? Entonces, créame, usted no está aquí por casualidad. ¿Francisco? Es mi marido, ¿sí? Perdón. Bueno, mira. Es que no lo había reconocido viéndolo así. Me dijo que era viudo, se lo juro. Eso prueba que todo el mundo puede equivocar. Y... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Compartimos? No, no, no. Yo he venido aquí. Hace un informe. ¿Seguro? Sí, sí. Sabe usted. Y hacer pasar eso. Por un atlante doméstico... ¿Un suicidio? Sí, un suicidio. Un hombre que se hace la daquiri con un cuchillo de sierra a pilas. Entonces no habrá más remedio que hacer de esa parte del cuerpo. Ahora, ¿hue? ¿El tigre? Sí, quería comerse a su domado. Que ya le he dicho. Que es un tigre viejo. Tenía solo dos o tres dientes. Por eso se agarró a la parte más blanda. ¿Sabe usted? ¿Qué más blanda? Voy a comprar más pilas. Pues salud, ¿eh? Salud. Tiene. Bienvenidos a nuestro programa Guía del Tirujano Amateur. El único programa de televisión que le enseña a hacer en casa lo que los médicos hacen en los hospitales. Hoy tendremos un programa acerca de las técnicas básicas más solicitadas por todos ustedes, nuestros queridos telespectadores. Operación de trasplante de cerebro. En primer lugar, lávense bien las manos. Está comprobado que las medidas de higiene aumentan las posibilidades de supervivencia de nuestros intervenidos. Use alcohol puro. A falta de alcohol puro, utilice cualquier otra bebida alcohólica. Como por ejemplo, ron, whisky o aguardiente. Pero muy importante, lávense bien las manos antes de utilizar el alcohol. Bien, en primer lugar procederemos a cortar el cráneo del paciente con un cuchillo de sierra bien afilado de cocina. O un cúter. O un punzón de la escuela. Esto hay que hacerlo suavemente sin apretar demasiado porque le podéis cortar el cráneo totalmente. En efecto, no queremos hacer ningún daño al paciente. Bien, antes de hacer esto, ensayen con sus allegados. Muy importante. Sí, antes pueden ustedes practicar con su jefe o su suegra antes de emplear la operación definitiva. Al quitar la tapa del cráneo, piden despacio, muy suavemente, suavemente, hasta que esté rona, suavemente. Ya ves, ya, Mike. Bueno, no se preocupe, no se preocupe. Una vez separadas las tapas, es muy importante quitar el cerebro del cráneo. Procederemos a quitar el cerebro del cráneo. Muy delicadamente, puesto que el paciente puede sufrir daños irreversibles. Totalmente, podéis quedar como cualquier político normal. Bien, una vez cortado esto delicadamente, puede utilizar unas frijeritas de uñas, por ejemplo. ¡Eh! Está. O un jute. Así queda demostrado, separamos el cerebro de la tapa del cráneo. Bien, y ahora la mejor parte. Sí. Procederemos a pasar el cerebro del cráneo A al cráneo B y viceversa. Bien, una vez que tengamos apuntalado perfectamente el cerebro en cada tapa A, el cerebro B y el cerebro A a la tapa B, apretaremos fuertemente. No tengáis miedo a apretar, apretar, porque todo debe de quedar muy bien encajado. Como pueden comprobar, algunas personas tienen el cerebro más grande que otras. Pero no se preocupen, todo lo que sobra puede ser hacerse sopa perfectamente. Para la cena o alguna victoria. Totalmente. Procederemos ahora a coser con aguja hilo. A falta de aguja hilo pueden coger una grapadora, o cola de la escuela, o espadadrapo, o grapadora, otra vez. Esto funciona, arronado. Pues ha jodido que sí funciona. Por eso lo hago yo siempre. A mí me tenía yo. Ahí tienen el cerebro trasplantado. Perfectamente. Esto se lo pueden dejar y sirve de peineta para un sevillano o algo por el estilo. ¿Sí? Sí. Atención, el trasplante del cerebro es muy delicado. Así que no se lo hagan a cualquiera. No sé si sea como última necesidad. Efectivamente. Y esto debe estar supervisado por un adulto responsable. ¡No llamen a Mariano Rajoy! Atención. No se olviden de ver el próximo programa de Guía del Cirujano Amateur. Los tópicos serán los siguientes. Extracción de dientes sin dolor. ¿Vale la pena? Un fielago. Pueden ser utilizados para transfusiones. Y el video más seleccionado por todos ustedes, nuestros queridos telespectadores. Opreme a mis semanas de velas sin anestesia. Bien amigos, hasta la Semana de Vene. Esto es todo. Muchas gracias. ¡Al favor! ¿Qué tiempos aquellos en los que yo dedicaba a la aventura o a mi alma? Buenas noches a todos ustedes y bienvenidos. Doña Hortensia. Doña Hortensia. ¿Despierte? ¿Qué quiere, Doña? ¿Qué quiere, Doña? Mira la cámara. ¿Qué cámara? ¿Dónde está la cámara? Le van a hacer una foto. Allá el piloto, mierda. Pero si no hay ningún avión, ¿cómo va a haber un piloto? El piloto rojo se entiende. ¿Cómo que se entiende? Se entiende y se apaga según. Estos ves no es un piloto. Es un impertinente de esos que se apagan y se entiende. Un intermitente, Doña Hortensia. Los intermitentes son pilotos rojos. Por si es rojo, girar a la derecha. Hay que ver cómo se va a poner ustedes. Corramos, cúpidos, velos. ¿Qué ves? Pues, nada, cuéntenos un poquito algo de su vida. ¿El qué? Pues no sé, como su viaje de novio, por ejemplo. ¿Para qué? Pues, para que reines un poquito, digo yo. Y más bien es para llorar. Hay que ver cómo es usted. Mira, Rochella. Digo yo que pasaría en Puerta Buena. Pues, no te creas, tú tampoco, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Dónde se fue en un viaje de novio? A Valencia. ¿A Valencia qué viaje más...? Largo. ¿Cómo que largo? Sí, porque tuvimos que ir andando. ¿Andando? Sí. Primero mi lefonso cogía un coche. Que hacía poco que se había sacado en el cambio de coluna. Iba él muy acelerado por la montaña para abajo. Vamos. Que el freno ni lo veía de gracia. Y yo ya no pude más que decirle, mira el lefonso, por favor. Menos poco. Porque ya en las curvas tengo que cerrar los ojos. ¿Y sabes qué me dijo el de gracia? Pues no, díganoslo. ¿Qué? Tú también, cariño. De ahí nos bajamos. Hay que ver usted como es. Y cuéntenos un poquillo. Me diría que él también tuvo su interconto, ¿verdad? La llevó a Valencia pasando a ustedes, ¿no? Pues sí. Pero, eh, que antes de enseñarme el mar, me llevó a Huertu, ¿eh? Sí. Bueno, Valencia, tenga cuidado, pues niño. Sí, sí, me llevó a Huertu. Y ya que estábamos en el huerto, me enseñó a su nabo. Un pedazo nabo, un pedazo nabo. Doña Hortensia, tenga cuidado. Mira, 3 kilos 200 gramos pesaba el nabo. Había ganado el concurso de nabos de ese año. Madre mía, cómo es usted, doña Hortensia. Bueno, ¿y qué le decía? No me decía nada. ¿Cómo no le va a decir nada? Pues no diciéndome nada, porque no me decía ni me hablaba. Y hablar y decir son sinónimos. Y si no me dice, no me hable. Si no me habla, no me dice. Con lo cual, no me decía nada. Pero algo... Que no me decía nada, leña, que parece un testoso. Es un testoso. Que no me decía nada, porque hablar y decir son sinónimos. Y si no decía, no hablaba. Y si no hablaba, no decía. Con lo cual, no decía nada. Y para lo que decía, era mejor que no lo dijera. Hay que ver cómo dice. ¿De verdad? Bueno, digo que también tendría palabras cariñosas. Sí, claro, claro que tenemos palabras cariñosas. Y yo a mí de sol solo quería mucho. De hecho, una vez me dijo, Hortensia, querida, si te toca la primitiva, me vas a dejar de querer. Y yo le dije, no, 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 queriendo te iba a ser un cariño, pero te iba a echar mucho de menos, cariño. ¿Y estás segura usted que no le decía nada? Que es personal, que no, que no me decía nada. Que me llevo a la playa y no me decía nada. Y lo que le digo, una cosa que me dijo, era mejor que no me lo hubiera dicho. Hay que ver, el hombre castellano es que es un pacto en palabras. No, pacto era mi cuñado, que se estaba usted liando. Hay que ver. Bueno, pues usted no sabe más de ese viaje. Pues nada, después de la vuelta sí que me llevo a la playa. Eh, me he hecho pegarme un marijón, el desgraciado para ir a la playa, pensaba que tenía que hacer un frío. Qué frío hace hoy. Mira cómo matiza, ¿sí? ¿Ya puedo continuar? Poderé continuar cuando quiera usted. ¿Sabe que usted es una maldad? Ya, 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 no sé, por desgracia. A ver si me toca la primitiva de verdad. Pues eso, ¿qué le iba yo diciendo? Que es que me desconcentré y yo ya estoy mayor para estar. Por lo que le había dicho tu interconto. Ah, eso, eso. Por la playa, íbamos por la playa. Pues eso, me llevo allá a la playa. Mira, a las seis de la mañana, que no se habían despertado ni los cangrejos. Eso sí, eh, cuando estábamos allá en silencio, me dijo, Hortensia, querida, tu voz me recuerda al mar. Y yo le dije, y le forzó, cariño, no sabía yo que te impresionara tanto. Y él me dijo, no, Hortensia, si no me impresionas, es que me mareas, me mareas. Pues sí, la verdad, que para decir eso mejor que no dijeras nada. Bueno, cuéntenos tu noche. ¿Dónde fueron las de viaje de novio, vamos, a la noche? Pues la noche nos tocó pasarla en un motel. Eso sí, eh. Tenía unas ovejas preciosas, con unas lanas. ¿Que era un hotel intuisor de esos rurales, de los que se llevan ahora a último modelo? ¿O qué? No, que va. Y luego cuando nos dimos cuenta de que las ovejas no balaban, nos dimos cuenta de que eran ratas. Hay que ver con todo usted, doña Hortensia. Bueno, ¿y la habitación qué tal estaba? Pues en la planta número 20 estaba la habitación. Y mi refondo, que es muy tradicional, se empeñó en subirme. ¿Sí? En subirme los 20 pisos en brazos. ¿Y qué le dijo? No, yo me acordé de decirle una cosa y si la quería decir, yo le dije, y le ponzo, cariño, para que en la planta número 4. Y él me dijo, que no, que me desconcentro, que me va la puerta y lo llevo. ¿Y ahí le diría lo que le tenía que decir? No, no, si no quiso, yo lo intenté, que yo puse de mi parte. Pero él no me dejó ni en la planta número 10, ni en la 12, ni en la 13, ni en la 14, ni en la 15, ni en la 16, ni en la 17, ni en la 18, ni en la 19, y en la 20, y así. ¿Y ahí se lo dijo? Sí. ¿Y qué era? ¿Qué no tienes en asco? Leña, porque se me había no olvidado las llaves abajo en el ejercicio. ¿O tú, mi alma, cómo se pondría su lleponto? Pues sí, porque yo, la verdad es que me entré un poco en la mesa, pero me la tuve que aguantar, porque a él muy bien no le siento, la verdad. Ay, qué bebo, marroteo, inocencia. Bueno, y llega la gran noche. Cuéntenos esta noche que tuvo que ser explosiva y maravillosa. Pues tampoco creo usted que tanto, la verdad. ¿Ah, no? No. El caso es que la cosa pues fue así un poco muy rápida. Y cuando terminamos, por lo que usted tanto pregunta, pues me dijo a mí, le ponzo, hombre, potencia, si yo llego a saber que era el rostro no hubiera ido más despacio. Y yo le dije, hombre, y de ponzo, y si yo llego a saber que tú vas tan rastito, pues me quito las medias. Hay que ver cómo es usted de ponzo de potencia. Bueno, ¿no os cuesta algo más? Que ya no le cuento nada más. Pesado me tiene aquí corretorando de mi vida y usted de la suya no suelta nada. Lo que voy a hacer es ir a con un vasito de agua o agua que tengo aquí ya la voz destrozada de tanto hablar. Ahora se lo traigo, mi alma. Que deje de la sequía de aquí no se me vaya a mover, ni se me va un pelo. ¿Se ha ido ya? Sí. Tío, pesado. Hace más que tocarme por el carro. Yo creo que tiramos conmigo. Y yo va a ir más a un egoísta de todo lo que saca, todo se lo lleva a él. Me contó que de pequeño estaba en clase y se fue llorando un día para casa diciéndole a su madre que los niños le decían egoísta y le dijo a su madre que una mierda para ellos y va desgraciado y le salta que para él pues si no hay mierda en este mundo para llenarlo. Viene. Venga, mi adolescencia, hace lo único que tú has trao. Vamos a meter esa agua, no había otra cosa. A ver, no sé qué es que tanto que después nos van a dar ahí un luz en una cata de minos y quesos ahí en esta mesa de allá al lado. Bueno, pues tira el agua que ya me espero. Anda, vámonos que tengo el culo pelado. Venga. Hay que ver cómo es usted. De verdad, discúlpenla porque ya sabe cómo son las viejas. Disculpe, disculpe. Sabia y erudita. Venga. Vamos a ver si vamos a encontrar como pelado. me devuelve la cartera, por favor. discúlpenla. Disculpe, señorita, la cartera que se me la devuelve. Ah, sí, claro. Claro que se la devuelve. Muy amable. Venga. Pero señora, que me acaba de robar 70 euros. Ah, robar, dice. Lo de los seres de Andalucía, eso sí es un pueblo. Ya, 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 pero... Pero muy grave. Sí, sí, pero es que los 70 euros son míos. Ni peros ni nada. Estamos hablando de miles de corruptos. Eso es robar. Ya, sí, sí, pero ¿y mis 70 euros? ¿Cómo sois los rojos? Siempre desviando la atención. Ateos y comunistas, si ya lo decía Franco. A tomar por culo los 70 euros. ¿Quién se senta para también? En 10 años pasan un suspiro, se lo digo yo, porque me casé hace 10 años y parece que fue ayer. Ya, si ya sé que es usted es inocente, pero ¿qué será? No siempre se puede ganar. Que sí, si yo luego le llamo. Sí, pero mire, ahora tengo que atender a otro cliente y no puedo... Venga, hasta luego, hombre. Uy, qué perrella. Siéntese, señor Sánchez. Siéntese, siéntese, señor Sánchez. Eh, perdón, perdón. ¿Quién viene? Bueno, pues empezamos, bien. No se imagina la cantidad de errores que tienen los documentos judiciales, por no hablar de la falta de autografía. Es para pulsarte todo el juez de ese mundo sanalfábile. Y luego nos sorprendemos de la cantidad de inocentes ahí en la cárcel. Pero, en fin, veamos de qué será. Madre mía, pero si esto parece una verdadera novela. Es plan que el Quijote. Claro, así pesaba mucho las culpas suyas. Pero a ellos, a ellos, ¿qué manera? Si no la tienen que llevar ellos, ni leer ellos, ni nada. Bueno, a ver, resumiendo, ¿de qué se le acusa? Usted mató a su mujer con un hacha, ¿no es así? No, mierda. ¿Con un accidente doméstico? Que no, mierda. Es usted inocente, muchísimo mejor. Vamos usted y yo a trabajar muy bien junto al señor Ramírez, negarlo todo y no perder el tiempo con los detalles. Es de esta vez de defensa que recomiendo a todos mis clientes. Hombre, no siempre funciona, pero es mucho más rápido que perder el tiempo que es en la estancia desgraciada, los acenuantes, en el instante de locura. Para lo que les digo, más bien un resultado incierto. Usted conoce el juego del incinio, ¿no? ¿Y mierda? Cuando el juego es mucho más rápido. Usted tiene que decir que no a todas las preguntas. ¿Está usted preparado? Sí, mierda. No, la respuesta es no, ¿eh? Vale. ¿Más que usted no es mujer? No, mierda. ¿Que no, mierda. ¿Que no, mierda. ¿Le distece a la mujer? Que no. ¿Cómo ves? Hola, cariño. Sí, no, todavía sigo en un accidente. Sí. No, no me va a dar tiempo ni ir a la procura. Ah, pues mira, si vas a cojo de champán, sería un detalle, la verdad. Sí. Ah, por cierto, tienes que ponerte el cubierto. Sí, porque he invitado a la juez y a su mujer y al procurador de su amante. No, 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 no. Tres. Porque la mujer del juez es la amante del procurador. Sí, sí. Así no salgamos el cubierto. Sí. Bueno, vale. Venga. Sí, que yo también te quiero. Venga, hasta luego, cariño. Chao. ¿Por dónde vamos, señor Hernández? Jiménez. Es que Hernández es el apoyo de mi criada, ahora conmigo. Bueno, da igual. Ya sabe usted, negado todo, ¿vale? ¿Tiene usted dado cañones? No, mi alma. ¿Que no? Así, así vamos perfectamente. Usted diga eso en el juicio y todo saldrá bien. De otra forma, no se apure, ¿vale? Porque yo voy a cenar esta noche con el juez y la hablaré a alguien de usted cuando esté un poquito borracho, aunque antes de que se pueda cachero como la última vez. Bueno, usted no se preocupe, ¿vale? Hasta luego, señor Gómez. ¿De dónde conoceré yo a esta abogada? ¿De ahora caigo? Pero vamos, chiquillos, que nos vamos a tener aquí toda mañana para quitar una bombilla. Si se me ha quedado unos días cuando la dice. Me ha quedado el Bermud con el periodiquito. ¿Han leído cómo está el país? ¿Han leído usted las noticias últimamente? ¿Cómo está el país? Está muy mal. Le va a leer una noticia que tengo yo aquí que es un rayado, ¿verdad? Tenían que construir un edificio de tres plantas, pero finalmente construyeron uno de diez plantas, porque ninguno de los albañiles sabían parar a hormigoneras. La cual ya albañiles que fenómeno de esta gente, ¿verdad? La verdad es que no. Fíjate, fíjate, esto para desviar la atención. Defienden al equipo A por facturar en B. Hasta esta gente se los tiene ya por todos los lados. Me va a contar un chistecito entre noticias y noticias. Quítate el jersey. Quítate la blusa. Quítate la falda. Quítate el sujetador. Quítate las bragas. ¿Cuántas veces te he dicho que no te pongas mi ropa, Manolo? Mira. Se cae al afiteatro de un teatro al patio de butacas y le hacen pagar la diferencia de la entrada. Este mundo se va a la mierda. A la mierda. Qué vergüenza. Y esto, esto es el teatro. Viene el dinero. Veinte personas se quedan puertas viendo Pinochet en 4D. Como yo te diga. Paco, tú me escuchas cuando te hablo. Una tortilla pelata mismo. Como yo te digo, se nos va la mierda el mundo este. Anuncio. ¿Todavía no ha probado usted las galletas Angulo? Galletas Angulo. Las galletas que le entran por la boca y le sale a dos solos el paquete. Y... Fíjate, me estáis pensando en otra cosita. malamente el pensamiento. Otro anuncio. Otro anuncio. ¿Tiene usted problemas de visión? No lo piense más y venga a Ópticas Esquerro. En Ópticas Esquerro podrá conducir sin gafas porque le graduamos la luna del coche. Si tiene usted la vista cansada le ponemos un sopa en las monturas. Muy bien, muy bien. Ópticas Esquerro. Si no queda bien le regalamos el bastón y el perro. ¿Qué fenómeno? Pepe, Pepe, tu mujer me guiñó un ojo anoche y decide que tiene un tris y pues yo me la he tumbado. Sí, es lo que tiene no preguntar. Una pareja demanda de Ikea y se tiene que celebrar el juicio en el salón de su casa. Normal. No hay mal, no hay mal. Tras el éxito de sexo en Nueva York comienza el rodaje de Mamoneo en Cataluña. Normal, normal. Papá, papá, el perro de nosotros ¿por qué se llama José Luis? Claro, es uno más de la familia, hijo. ¿Y tú le quieres más que a él? ¿Tú me quieres a mí más que a él? Cállate, Toby. Esto, esto de la nociencia, madre mía. Mira, un experimento genético. Experimento genético. Científicos americanos de la Universidad de Mimesota Caballo Rey cruzan un chucho con un minino y sale un chumino. Estos americanos que ha mandado se está. Estamos bajados. Fijaos que han tenido el primer presidente del gobierno negro como ha mandado. Bueno, ahora están unos rubios que dicen que sí es tonto. Pero ahí le ganamos nosotros los españoles que hemos tirado primero, ¿eh? Ahí sí. Fíjate. Sanidad. Ingresa cadáver en el hospital de Salamanca y le dan cita para abrir. Ay, mi madre. Los recortes las que están preparando. Reíos, reíos, ya tocará, ya. Pues nada. Voy a ver. Si me tomo una cervecita y un pinchito y que el andaluz este siga trabajando. Pa'l va a venir de Andalucía. Pa' pitarme a mi trabajo. Un baú, un baú. Aplausos. 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 Llego nuevamente a sentir ahora a mi alrededor la estrella en la flor Todo el tiempo preparado en el dolor del corazón Porque tanto llevo en el alma llevo a mi público y a mi fe Por estar aquí en el amor maravilloso cuerpo en fe Y a mi alrededor la flor al caballero que más más flores de quien no se quenera Y a mi alrededor la piel y ya la tiene que son los cuales nunca les sumé A la señora que con su esposa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!